Bienvenidos al Presidente Hoy, un nuevo reporte sobre cómo avanza la asistencia humanitaria a los damnificados en Mocoa y el plan de recuperación de este municipio fue presentado por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos. Infortunadamente sigue subiendo el número de personas fallecidas por el desastre en Mocoa. A esta mañana son 293 personas muertas, 2.700 personas en siete albergues. 30 carrotanques garantizan el servicio de agua, también se han vacunado más de 2.000 personas y en la cuenta oficial se han recibido 2.473 millones de pesos. El mandatario anunció otras medidas. Los damnificados que tengan créditos podrán reprogramar sus créditos con períodos de gracia. A Mocoa llegará además una notaría móvil con abogados con capacidad de identificación biométrica conectados vía satélite con la Registraduría Nacional. Con esto se agilizarán los certificados de defunción, declaraciones, extrajuicio y todos los trámites notariales. Y la cifra que queremos destacar hoy son los 7 millones de dólares anunciados por Emiratos Árabes para la reconstrucción de Mocoa. A esto se suman 250.000 dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica y otros 300.000 euros que llegarán del gobierno italiano. Y en su cuenta en Twitter, arroba Juan Man Santos, el jefe de Estado señaló, estamos distribuyendo 1,1 millones de litros de agua diarios. Con planta donada por Acueducto de Bogotá, habrá 680.000 litros adicionales al día. Y horas antes en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá, el presidente Santos firmó los decretos que crean la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Marco del Conflicto. Le voy a agradecer eternamente, hasta el día que me muera, lo que usted hizo, presidente. Gracias, porque mis seis nietos van a vivir y a crecer en un país diferente al que nos tocó a nosotros. Ampliación de estas y otras noticias del Gobierno Nacional en presidencia.gov.com. Hagamos parte de la misma conversación y síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Nos vemos mañana con más del Presidente Hoy.